Enlistándonos Para irnos a pescar A ver como nos va señores Son las 5 y feriecita de la mañana Por lo pronto ya están Todas las cosas que necesitamos hay Lo que vamos a comer, la carnada Ya llegamos ayer por Por las licencias Así es de que nos quedó Tomás que deseando suerte Falta que llegar a echar Un poco de chorro de gasolina Y es todo lo que Vamos a hacer Es un día un poco nublado Pero va a estar caliente Es el 94, esperamos acá en Las Vegas, Nevada Vamos a calar Ya tenemos días que no venimos a este lago El año pasado venimos, ahora no hemos venido Quizás agarramos algún bagre o dos Un striper La lucha la vamos a hacer Así es de que A ver como nos va Doña Silvia Ahí viene ya Lista A ver que está dando ahora con la suerte Mi hermano Francisco también Va con todos los poderes Como dice mi amigo Iván Así es de que Buen día para todos Bueno Vamos a chequear el área A ver como está Para empezar a tirar las cañas Aquí está bien Aquí está bonito Aquí estamos en las cañas Muy buenos días A todas las personas que están mirando este video Todos los suscriptores Las personas que gusten Dale un like Se los agradezco Estamos en el lago Lake Mead de Las Vegas Tratando de agarrar unos stripers Unos bagres Unas capturas Ya les pasaré más información Al final del video Para si alguien gusta venir a este lago La temperatura está muy agradable No está muy caliente No está muy frío Se presta todavía Es el primer día que vengo este año Llegamos ayer en la tarde Aquí con mi hermano Le damos las licencias Caímos a la temprano No temprano Como a las 6 y media 7 Tarde tiradito hasta aquí Pero aquí estamos Decirme suerte A ver como nos va Que tengan buen día Dios me lo bendiga a todos Bueno pues aquí estamos haciendo los set ups Para empezar a A pescar Ya pusimos dos cañas Y esperamos ahorita que haya alguna captura Cualquier cosita estaremos ahí con ustedes Al pasito nomás hijo Al pasito Al para arriba Levantale para arriba Bueno pues aquí está la primera captura No sabemos ni que traemos Mi hermano Es el que la está sacando Panchito Apúntate bien Levantale un poquito para arriba Y yo Yo voy a agarrar la anel Porque No sabemos ni que traemos Tú levantale un poquito para arriba hijo Es todo Ahí viene la primer captura No sabemos ni que sea Pero ahorita vamos a ver Ahí está mi amigo Panchito Me da mucho gusto venir con él a visitarlo Disfrutar un poco de lo que nos gusta hacer Ahí tiene su Que viene siendo Que viene siendo A ver Es un bagrecito Ahí está No lo mato mucho Ahí está bien Ok Bueno Un bagrecito para empezar No es nada mal Seguiremos filmando Conforme vayan saliendo Los demás pescaditos Bueno Acaba de picar otro Otro animalito Vamos a ver que es A ver Si se siente pesadito Va a ser otro bagre yo creo Ya es un bagre Es que es de la anel Mijo no No está grande A ver Si logramos sacarlo Si logramos sacarlo Lo vemos en línea delgada Pero Primero Dios Si vamos a A mirarlo aquí en la orilla Ahí está Las cañas nuevas Que Me hizo mi amigo Ignacio Están haciendo su trabajito Gracias don Ignacio Miren Que bonito Se Se jalonea Sus cañas Que me hizo A ver si logramos sacar Este Este pescado Se jala como un bagre Se jala como un bagre Vamos a cansarlo un poco Para que nos dé la oportunidad De sacarlo No Es un Es un striper Ya le miré las rayas Es un striper Está muy bonito el animal Ahí está Bonito animal Tranquilo Con la carrera Que te aventaste Ahí está Mire Segundo striper Porque el primero Era un baby striper Este Está más grande De bonita medida Saludos para todos Vamos a seguir pescando A ver que más sacamos Ahí está El primer striper Mini striper Que acaba de salir aquí En Las Vegas Hay que sacarlo Y levantarlo para agua Bueno Mi vecino trae aquí Será carpa Será Magre Vamos a ver que es Que será Va a ser otro Magre Se siente bien tenso Pero va a ser grande Pues parece que está Mejor que el otro Bueno pues aquí viene otro Otro más en la cuenta Con la caña De doña Silvia Va a ser un magrecillo Porque Es como se siente No sé Corre muy bonito Entonces no lo alcanza a ver Pero ahí va A ver si logramos sacarlo Está bastante barato Y deja Está bonito Está bonito Mira mija Mira mija Deja subirlo para arriba Ahí está Bonito Ay 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 ¿Saltó? No hombre ¿Cuál? Si se saltó Para soltar esto ¿También? Si se saltó Ok Por ahí picó Pero Quien sabe Si Si llegue Acaba de picar Una Una carpa Señores Pero Estábamos durmiendo ¿No? Y le puse carnada Para carpa Y parece que Por ahí viene una Nomás para sacarla Y dejarla ir de vuelta Porque Tienen muchos huesos Esos Ahí viene Nomás que está hondo Aquí este charquito Y anda muy abajo No Es un bagre Si decía que era carpa Y que era un bagre Con carnada para carpa Agarramos bagre Bueno Ni modo Ya se agarró Ya le tocaba Ahí lo tenemos Ya sin el anzuelo Así es de que Vamos a ponerlo Ahí está el lago Lake Mead En el estado de Nevada Aquí está Siguiente bagrecito Que salió Los Saper no han querido Así es de que Han salido Bagrecitos Y Pues ni modo Unos dos más Y nos vamos Ahí para completar el guiso Muy buenas tardes amigos Se acabó la pesca Por el día de hoy Aquí gracias a mi hermano Que nos acompañó A venir aquí al Lake Mead En Las Vegas A convivir un rato Me da mucho gusto Estar con él Ya que teníamos tiempo Que no nos mirábamos Sacamos varios pescados Variado Tres clases Stripers Bagres Y este otro tipo de pescados Me acaban de decir el nombre Pero no se me quedó Son pescados legales Y este Pues bueno Compartir un rato aquí con él Y con todos ustedes Una aventura más Acá retirado de mi casa De vuelta Tres horas y media No, aquí estamos como Cuatro horas de mi casa Pero pues hemos tenido Un poco de tiempo Y ahí hemos andado Para ahí y para abajo Desde que empezamos Con el trabajo Aquí mi hermano Si quiere decir unas palabras Ahí Gracias a mi hermano Que vino a visitarnos Aprendiendo un poco Ahí de la pesca Ya que él sabe Bastante Y nosotros somos nuevos En esto Pero ahí vamos aprendiendo De los mejores Un saludo para todos Y no se les olvide Por ahí Darle un like Suscribirse Y gracias por el apoyo A su canal de mi hermano Muchas gracias Buenas tardes Saludos para todos Dios me los bendiga ¿A poco ya estás soleado Carnal? No, no ¿Y doña Silvia ¿Cómo anda? ¿Cómo está bien? Bien soleados Bueno Fue todo por el día de hoy Bueno Nos toca más de que Seguirle Para adelante La siguiente aventura Porque esta Ya se terminó Pues el día de hoy ¡No! ¡No!